Preocupación existe en las autoridades municipales de San Gil ante el no acatamiento de las medidas establecidas tanto a nivel nacional como departamental y local referente a la prevención y control en la propagación del COVID-19. El mandatario de los angileños manifestó que a pesar de las acciones determinadas como lo es el toque de queda, suspensión de clases, evitar el contacto físico, implementación de elementos como tapabocas y guantes, entre otras, esto poco ha sido adoptado por la comunidad, fomentando así la inminente llegada del virus. Por ello, de nuevo hace un llamado a los angileños. Y quiero decirle a toda la comunidad angileña que debemos apoyar estas medidas porque estamos tomando las medidas y no las estamos acatando. La gente está aglomerándose, saliendo a los actos públicos, al espacio público y el gran problema porque ya acaban de anunciar hace pocos minutos que hay un caso de coronavirus en la ciudad de Bucaramanga y en otras ciudades, luego esto prende más alertas. Nosotros hemos tomado la decisión de modificar el acto administrativo. Uno tiene que ver con disminuir las aglomeraciones, estaban en 100 personas, baja 50. También adoptamos el toque de queda que va a restricción desde 10 de la noche hasta 4 de la mañana. Referente al toque de queda, las autoridades manifestaron que rige a partir de este martes desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y se extenderá el tiempo que dure la emergencia sanitaria y ambiental. Por ello, es importante que los menores de edad entiendan que en este momento es necesario estar en sus casas y evitar exponer su salud al realizar actividades no permitidas. También hace un momento se estableció el toque de queda para menores de 18 años las 24 horas del día. Solamente pueden salir acompañados de un adulto responsable. Invitamos a los padres que no lleven los niños a los centros médicos en esta época, si a menos que haya algo realmente indispensable, utilizar los servicios de urgencias en la medida de lo posible, no asistir a los centros asistenciales, evitar las aglomeraciones de público. Dice la funcionaria de la salud en San Gil que es importante evitar asistir al hospital o clínica, si no es necesario ya que esto contribuye a evitar la congestión en los centros de salud. Igualmente, hay restricción de funcionamiento en restaurantes, bares, discotecas y otros sitios que conlleve a la presencia masiva de personas. Se solicitó el plan de contingencia tanto a la clínica como al hospital, ellos deben garantizar el aislamiento y esa es una de las razones por las cuales pedimos que el usuario normal no se acerque a hospital y clínica, que me duele una uña y me voy para el hospital, que se me cayeron tres pelos y me fui para la clínica. No, realmente los servicios en este momento deben ser usados de manera supremamente racional para evitar la contaminación. La Administración Municipal de San Gil, frente a la decisión de emergencia sanitaria y ambiental a causa del COVID-19, se ve en la medida de ajustar plazos de pago de impuestos de industria y comercio. Vamos a citar extraordinariamente al Consejo para que nos dé facultades de extender los plazos de extensión de industria y comercio, porque necesitamos también darle alivios a la comunidad y es que pueda extender los plazos que vienen de los descuentos. Dos, vamos también a tratar de presentar un proyecto de acuerdo, el cual establezca el mínimo vital para los estratos 1 y 2 en el tema de agua. Recuerde que los gobiernos pueden sacar múltiples resoluciones y adoptar diferentes medidas para evitar el contagio, pero si esas recomendaciones no son acatadas por usted, es imposible detener el avance del virus. Por ello, la importancia de tomar conciencia en nuestras acciones.